Hola amigos viajeros, miren dónde me encuentro en El Alto, una ciudad colindante con La Paz. Acompáñenme a explorarla. En el vídeo anterior aterrizamos en el aeropuerto de El Alto. Fue el primer vistazo a esta árida urbe que cada vez cautiva más a las personas... ...por su cultura y constante transformación. Tras un primer día lleno de aventura por La Paz... ...ahora dedicaremos gran parte del segundo día para visitar la enigmática ciudad en las alturas. Ahora nos vamos a hacer un tour en El Alto, vamos a visitar los famosos Cholets. A ver qué tal. Caminamos hasta el café Higher Ground. Ese es el punto de encuentro para este primer tour del día que haremos con Red Cap Tours. Ahora usando transporte público y caminando para entender la cultura de los Cholets en El Alto. Todo está incluido en el costo y nuestros guías son Daniel y Denise. Al fin tendremos nuestra primera experiencia con el sistema de teleféricos de La Paz. Ya llegamos a la estación del teleférico Morado. El costo de cada tramo es tres bolivianos. En este recorrido estaremos tomando mucho el teleférico. El primer teleférico fue inaugurado en el 2014 transformando el sistema de transporte público de La Paz. En la actualidad hay 10 líneas y es la red de teleféricos más grande del mundo. Si visitas La Paz es una actividad obligada porque te da unas vistas espectaculares de la ciudad. Impresionante el teleférico, ahora ya estamos bajando. Cada cabina lleva hasta 10 personas. Este sistema permite que la gente se movilice en un tiempo récord. Comparado a lo que antes se demoraban en los precarios minibuses. Especialmente desde o hacia El Alto. Nos han recomendado ponernos las mochilas adelante, solo por seguridad. Ya estamos en El Alto que es una ciudad dentro del área metropolitana de La Paz. Su nombre es obvio porque se inspira en su altura. Es la urbe con más altitud en el mundo a un promedio de 4.150 metros sobre el nivel del mar. En El Alto se concentra la mayor cantidad de población aymara y es considerada como una de las ciudades más pobres de Bolivia. Es también por eso que sorprende que cada vez se construyan más cholets. Estos enormes edificios geométricos con mucho color. Este movimiento también es conocido como la nueva arquitectura andina. Después de ver la primera tanda seguimos el recorrido desde el aire. Vamos a subir ahora a otro teleférico. Desde el teleférico notarás con claridad que los cholets tienen una casita en el último piso. Esta es una característica que diferencia a un cholet de otros edificios. Esta vendría a ser la casa de los dueños. Una especie de chalet y es justamente la mezcla entre las palabras chalet y cholo de donde surgió el nombre cholet. Moda que empezó el arquitecto Freddy Mamani y de la que muchos se han inspirado. Otros artistas también han puesto su granito de arena y han hecho otras cosas usando diferentes materiales teniendo el mismo concepto. Estamos en el área más comercial del alto, hemos encontrado unos cholets inmensos, algunos en construcción aún con influencia china, muy interesante. Aquí observas cholets con bancos, con grandes almacenes y con diseños que representan la ideología de cada familia que hizo una gran inversión en sus edificios. La mayoría con el objetivo de generar más dinero. Yo creo que hay gente que se presta para que ponga su nombre y es una forma de lavar dinero. Si yo tengo bastante plata, yo creo que puede ser así. Claro, también hay gente que ha hecho dinero. Esa teoría no es ajena para muchos, especialmente al saber que Bolivia es uno de los más grandes productores de coca. Pero también hay muchos que han hecho fortunas con la agricultura tradicional, la minería, el transporte y más. Ellos representan a la nueva burguesía aymara. Ahora vamos a movernos a otra área, vamos a usar el transporte público. Estamos en el minibas. Ahora nos movemos a otra zona de cholets. Aquí se encuentran muchos cholets que sirven como salones de eventos, como éste, inspirado en los Transformers. Este recorrido no podía terminar sin ingresar a un cholet. Estamos entrando a un cholet que es el salón de eventos Havana, que también es un hotel. Ahora entendemos cómo son por dentro, ostentosos, con grandes espejos, columnas, techos y paredes geométricas, con colores estallantes, nada minimalista. Nos cuentan que aquí acaba de haber un evento, por eso tiene un olor a cerveza aún y hay muchas sillas y mesas esparcidas por el lugar. Y ahora estamos entrando al hotel. Hayas en los techos, si las luces, las luces. Cada piso es una fuente de ingreso para los dueños, a excepción del último piso donde vive la familia. Estamos saliendo al balcón, se ven los teleféricos. En el comedor de este cholet nos invitaron un pastelito y jugo de mango. Mientras vamos rumbo al final del recorrido, seguimos observando desde el cielo. Caminando es difícil visitar todos los cholets, pero si toman la línea azul pueden encontrar muchos cholets, pueden verlos desde aquí. Esta línea va justo encima de la avenida 16 de Julio de El Alto, donde puedes encontrar una variedad de cholets, como éste, de Aeronaut. Y a lo lejos el inmenso nevado Ijimani, con un pico a 6460 metros sobre el nivel del mar. Con hambre preguntamos a los guías si había algún lugar donde recomiendan comer en El Alto, pero nos recomendaron evitarlo. Es un hecho de que incluso para nosotros, los que vivimos aquí en La Paz, no comemos aquí arriba, porque incluso para nosotros nos cae mal. Sí, yo una vez me comí una salteña aquí arriba y casi me muero. Los hábitos de cine son mucho más relajados. Ya terminó el tour y estamos de regreso en La Paz. Como los guías nos recomendaron no comer nada en El Alto, aparte del pastelito y el jugo que nos invitaron, bajamos a La Paz con el tour. Pero ya no teníamos tiempo para empezar el siguiente tour, así que venimos al lugar de encuentro que es un restaurante de comida hindú. Y hemos pedido uno, un pollo así tica, masala que se le llama. Vamos a probarlo, comida hindú en Bolivia. Estaba muy rico. Y ahora continuamos otro tour a El Alto otra vez. Para conocer los mercados y un poco más de la cultura de esa ciudad. Ya no nos concentramos tanto en los cholets como en el predio. Este es un tour de tarde que explora un poco más de La Paz y El Alto. Max es nuestro guía y empezamos tomando un minibas para ir a un Campo Santo. Ahora hemos llegado al Cementerio General de La Paz. Fundado en 1826, como todo cementerio aquí hay muchas historias tenebrosas. Pero lo que más llamó mi atención es algo real. El ritual de las ñatitas. En Bolivia está permitido que los cráneos estén en posesión de los allegados a un difunto. Estas son las ñatitas que tienen una gran celebración cada 8 de noviembre. En este cementerio general es tradición sólo poner la fecha en la que el difunto falleció. No la fecha que nació porque ellos creen en la continuación de la vida. Y al poner la fecha de nacimiento y de fusión es un final. Por eso no ponen la fecha de nacimiento, muy interesante. Pero ojo, si los familiares no paguen el mantenimiento del nicho lo irán tachando como aviso antes de que el cadáver sea exhumado. Ahora tomamos la línea roja en la estación cementerio que nos llevará de regreso a El Alto. Con esta línea pasas por el colorido barrio de Chuayuma. Trata de divisar un carro atascado entre los cerros. Lleva ahí varios años. Hemos llegado a la estación roja de El Alto y nos tocamos con estas cositas rellenas de queso. A ver qué tal. Se llaman Yaguitas. Yaguitas. Está rico, dulce. No me pasó nada así que puedo recomendar comer esto en El Alto. Comenta si recomiendas otros lugares de confianza para comer. A explorar. Y ahora vamos al mercado de las brujas. Es uno de los más grandes y el más grande del área metropolitana de La Paz. Estamos yendo al mercado de las brujas. Estamos pasando por todos los productos que venden. A este mercado la gente viene en busca de todo tipo de soluciones para sus problemas. Lo que más resalta entre los kioscos son los fetos y pequeñas llamas que cuelgan. Sirven como ingrediente principal en las populares mesas que encontrarás por todo el mercado. Son chayas u ofrendas para la madre tierra, la pachamama. Los yatiris que son una especie de chamanes ponen muchos productos que integran el deseo de la persona para ser quemado. Pero la principal y más común ofrenda es el feto de la llama. Dicen que mientras más grande el deseo, más grande tiene que ser la ofrenda. Por ejemplo, para construir un gran edificio, la chaya que se coloca en los cimientos de la edificación tiene que ser grande. Se sabe que en algunos casos se han usado humanos. O sea, ¿tú cada cuánto vienes aquí? Bueno, digamos que una, dos, tres veces al año, dependiendo de lo que se necesita. Que estás enfermo y demás, o si es que te está yendo pésimo en algún aspecto de la vida, de tu vida y quieres que cambie. Una manera de hacerla, fuera digamos del esfuerzo propio, es venir acá y pedirle a la mesa que necesitas. Ahora, yo estoy planeando viajar afuera del país, estoy planeando irme a Nueva Zelanda. Y para asegurarme de que me vaya bien por allá, pienso venir acá. Tengo mi propio yatiri, que me va a hacer una mesita acá para el viaje. En esa mesita se va a asegurar de que primero los papeles de mis ancestros, que me cuide durante el viaje, que me vaya bien, que no me pase nada malo. Y que lo que sea que esté buscando allá con mi viaje, lo logre. Estos recorridos se podrían hacer por cuenta propia, pero es una gran opción hacerlo con un guía, en especial si estás con el tiempo ajustado. El Alto es una ciudad muy grande y no tan segura para los extranjeros, por eso no es común verlos caminando a solas. Si te gustó este video, compártelo, dale me gusta, suscríbete y prende la campanita de notificación para que no te pierdas los videos que se vienen. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones!